Este espejo voy a colgar y este martillo me va a ayudar. ¡Oh, oh! ¡Esto no ha funcionado! ¡Papá estará muy enojado! Si hago esto, nadie se va a enterar. ¡Rápido, hermana! ¡Tengo que entrar! La puerta debo cerrar. ¡Ya no puedo aguantar! ¡Hijo! ¿Qué ha pasado? Esto yo no lo he causado. Está bien. Aquí está mi alcancía. Esto es lo justo, yo diría. Sigo sin comprender. El satélite voy a ver. Creo que ya he entendido. Porque el retrete se ha destruido. Por fin papá entenderá y así no me castigará. El retrete se ha destruido, pero mi culpa no ha sido. Ahora te puedo creer. Pero el retrete nuevo se va a caer. ¡Ouch! ¡Me he lastimado! ¡Esto mucho dinero me ha costado! ¡Hija! ¡A la tienda irás! Y un nuevo retrete comprarás. ¡Hermano! ¡Gracias por ayudar! ¡Rápido! ¡Al baño tengo que entrar! ¡De esas papas queremos probar! ¡No! ¡Mis papas en paz deben dejar! ¡Al fin mis papas podré disfrutar! ¡Ahora el envase voy a desechar! ¿Qué es lo que estoy mirando? ¡Esta pala les estoy entregando! ¡Las papas tienen que cosechar! ¡La pala no puedo levantar! ¡Auch! ¡Eso sí que ha dolido! ¡Mira! ¡Un tractor he traído! ¡Y ahora la diversión va a empezar! ¡Debajo del huerto estamos excavando! ¡Y las papas vamos recolectando! ¡Todas las papas hemos recolectado! ¡Y ahora hemos regresado! ¡Esto me ha impresionado! ¡Ahora la papa he cortado! ¡Eso es un trabajo muy tardado! ¡Una mejor forma he encontrado! ¡Muy fuerte la papa voy a aventar! ¡Y perfectamente se va a cortar! ¡A la perfección está funcionando! ¡Ya casi estamos terminando! ¡Las papas ya se han acabado! ¡Pero más verduras hemos encontrado! ¡Todas las verduras voy a lanzar! ¡Creo que esto nos va a encantar! ¡Todas las verduras atraparé! ¡Y ahora en aceite las freiré! ¡Los vegetales ya van a quedar! ¡Un poco de sal voy a agregar! ¡Increíble! ¡Esto nos va a sorprender! ¡Ahora llegó la hora de comer! ¡Todos los vegetales voy a probar! ¡Delicioso! ¡Me va a encantar! ¡Esperen! ¡Yo también quiero disfrutar! ¡Por el mundo estoy viajando! ¡Ahora Londres estoy visitando! ¡El ratón por la calle va manejando! ¡Y por un charco está pasando! ¡Pero al ratón no le ha importado! ¡Ni siquiera se ha disculpado! ¡Una fotografía le voy a tomar! ¡Pero creo que no le va a gustar! ¡Creo que el ratón se ha enojado! ¡Ahora en su auto se ha marchado! ¡A otro país hemos viajado! ¡A Japón ya hemos llegado! ¡Unos jabalíes se he encontrado! ¡Y unas fotos les he tomado! ¡Mucha risa les va a causar! ¡De reír el jabalí no puede parar! ¡El otro jabalí una foto tomará! ¡Ahora en muchos se reirá! ¡Yo también me estoy carcajeando! ¡Pero ahora estoy bostezando! ¡Ahora a mí me han fotografiado! ¡Pero creo que se han asustado! ¡Ahora a Egipto he llegado! ¡Las fabulosas pirámides he visitado! ¡Los pingüinos se están caminando! ¡Pero ahora se están acalorando! ¡Estoy demasiado acalorada! ¡Un puesto de helado se ha encontrado! ¡El helado ya me he acabado! ¡Pero ahora me he congelado! ¡Una brisa helada he respirado! ¡Y de hielo la pirámide he llenado! ¡Por la pirámide nos vamos a deslizar! ¡Qué divertido! ¡Nos va a encantar! ¡A los pingüinos he fotografiado! ¡A la alberca nos vamos a aventar! ¡Genial! ¡Esto nos va a encantar! ¡A la parte profunda vamos a llegar! ¡Pero creo que tú no podrás pasar! ¡Creo que un rato voy a nadar! ¡Pero yo también quiero entrar! ¡Al lado profundo intentaré llegar! ¡Muy profundo! ¡No debí intentar! ¡Te dije que aquí no debes estar! ¡Bueno, a la pelota voy a jugar! ¡Este juego me está encantando! ¡Cerca de la alberca voy caminando! ¡Por aquí me gusta caminar! ¡Es muy lindo lugar! ¡Mi arete en la alberca va a quedar! ¡Por el arete me voy a aventar! ¡Está muy profundo! ¡No te debes meter! ¡El arete yo voy a recoger! ¡Al fondo de la alberca estoy llegando! ¡Pero sin aire me estoy quedando! ¡Al fin puedo respirar! ¡Algo más habrá que intentar! ¡Una gran idea me va a llegar! ¡A este pececillo voy a liberar! ¡Como casco la pecera voy a usar! ¡Y ya mucho aire voy a bombear! ¡Genial! ¡Por fin lo voy a alcanzar! ¡Mucho me voy a cansar! ¡Oh no! ¡El aire se me va a acabar! ¡A mi hijo tengo que rescatar! ¡Rápidamente debo bombear! ¡El aire va a regresar! ¡El arete por fin voy a agarrar! ¡Y a la niña se lo voy a entregar! ¡Parece que más letreros debo agregar! ¡Espero que ya no se les ocurra pasar! ¡Así ya no nos hundiremos! ¡Al fin la alberca disfrutaremos! ¡A toda velocidad voy a andar! ¡Alto! ¡Aquí no puedes patinar! ¡Me detendré! ¡No me quiero resbalar! ¡Oh oh! ¡Esto no me va a gustar! ¡Tu letrero no debes olvidar! ¡Mi camino voy a continuar! ¡Las escaleras incorrectas voy a subir! ¡Y no me lo podrás impedir! ¡Esto me empieza a desesperar! ¡Cuidado que pronto te voy a atrapar! ¡Rápidamente me he cansado! ¡Creo que mi plan ha fracasado! ¡Ahora por las escaleras voy a subir! ¡Continuaré! ¡No me puedo rendir! ¡Muy fuerte me he golpeado! ¡Pero algo interesante he observado! ¡Una gran idea he tenido! ¡El león estará muy sorprendido! ¡Este botón voy a apretar! ¡A correr tendré que empezar! ¡La velocidad ahora voy a aumentar! ¡Mucho me tendré que esforzar! ¡Ah! ¡Ya me estoy cansando! ¡Cansando! ¡Creo que me iré bajando! ¡Esto sí que me ha divertido! ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? ¡Me rindo! ¡Estoy agotado! ¡Al piso al fin he llegado! ¡El patín no logro alcanzar! ¡El malvado guardia lo va a robar! ¡Al guardia tengo que atrapar! ¡Ya deja de escapar! ¡Pronto te voy a atrapar! ¿Cómo podré escapar? ¡Un disfraz tengo que encontrar! ¡Ahora ha desaparecido! ¡No puede ser! ¡Al fin ha huido! ¡Por favor! ¡Me tienes que ayudar! ¡A tu casa me debes dejar entrar! ¡Vete! ¡Y deja de apestar! ¡A mi casa no vas a entrar! ¡Por favor! ¡Debes abrir! ¡La rata no me deja de perseguir! ¿Quién está tocando? ¿Por qué todo está apestando? ¡La pinza en la nariz me pondré! ¡Y a la casa al refri meteré! ¡Ahora muy bien lo voy a limpiar! ¡Pronto dejará de apestar! ¡Llegó la hora de enjabonar! ¡Como nuevo va a quedar! ¡La espuma vamos a quitar! ¡Y el refri ahora va a brillar! ¡Estar limpio me va a encantar! ¡Ahora una sorpresa te voy a dar! ¡Un pedazo de comida he agarrado! ¡Y ahora la he multiplicado! ¡Esto me va a maravillar! ¡Con un plato no puedes intentar! ¡Esto es espectacular! ¡Mucha fruta para almorzar! ¡Oficial! ¡Me debe ayudar! ¡Mi refrigerador tiene que recuperar! ¡El refrigerador has confundido! ¡Déjalo ahí batido! ¡El refrigerador debes soltar! ¡Y ahora te debes marchar! ¡Al fin eres libre! ¡Miren lo que les voy a dar! ¡Estas semillas hay que sembrar! ¡Mi semilla ya he sembrado! ¡Nosotros también lo hemos logrado! ¡Ahora las semillas hay que regar! ¡Pero algo extraño va a pasar! ¡Una planta gigante está germinando! ¡Y un elevador está llegando! ¡Al elevador voy a entrar! ¡A dónde me va a llevar! ¡Ahora qué cuarto escogeré! ¡Al cuarto verde entraré! ¡Este cuarto me ha sorprendido! ¡Una linda corona he conseguido! ¡Ahora creo que voy a descansar! ¡Nosotros también vamos a bajar! ¡Al cuarto azul estoy entrando! ¡Este cuarto me está encantando! ¡Las cortinas estoy abriendo pero ahora ya está anocheciendo! ¡La noche ya está llegando y algo extraño está pasando! ¡Creo que estoy atrapado! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Esto es muy desafortunado pero algo maravilloso ha pasado! ¡Nuestros poderes estamos usando! ¡Hay que seguir! ¡Está funcionando! ¡Al fin los he encontrado! ¡Y a la superficie hemos regresado! ¡Al mundo virtual he entrado! ¡Los troncos he recolectado! ¡Con mi hermana mamá va a llegar! ¡A tu hermana debes cuidar! ¡Hermano te tienes que apurar! ¡Más leche me debes dar! ¡La botella voy a agarrar! ¡Y a mi hermana se la voy a dar! ¡Unos minutos han pasado pero la botella ya me ha acabado! ¡Apenas empecé a jugar! ¡Más leche va a necesitar! ¡Para que mucha leche puedas tomar y ya no me vayas a molestar! ¡Esto no lo puedo agarrar! ¡Demasiado pesado va a estar! ¡No me rendiré! ¡Me he esforzado! ¡Y la botella he levantado! ¡La leche ahora he tomado! ¡Esto me ha encantado! ¡Mi hermano pesa se está levantando! ¡Todos lo están mirando! ¡Las pesas voy a agarrar! ¡Fácilmente las voy a levantar! ¡Qué increíble lo que estoy viendo! ¡Esa bebé se está fortaleciendo! ¡Mi hermana las pesas ha levantado! ¡Pero yo he fracasado! ¡Si más fuerte quieres estar, con la botella debes practicar! ¡Rápido! ¡La botella debes agarrar! ¡Más leche quiero tomar! ¡A la tienda vamos a llegar! ¡Muchas cosas vamos a comprar! ¡Por los pasillos vamos a caminar! ¡Todos se nos va a antojar! ¡La lista voy a checar y el carrito voy a manejar! ¡Los juguetes quiero ver! ¡Todo el pasillo voy a recorrer! ¡Todos los juguetes quiero tomar! ¡Qué emoción quiero jugar! ¡El pasillo de niños revisaré! ¡Ya quiero llegar! ¡Me apresuraré! ¡Este camino me va a encantar! ¡Quisiera poderlo manejar! ¡La lista ya voy a completar! ¡Ahora los sombreros voy a mirar! ¡Qué sombrero tan fabuloso! ¡Esto es realmente maravilloso! ¡Por la tienda voy pasando! ¡Y con mi mamá estoy chocando! ¡Al fin te he encontrado! ¿Y tu hermana dónde ha quedado? ¡Por los pasillos voy a caminar! ¡Pero a nadie voy a encontrar! ¡Liebre, me tienes que ayudar! ¡Con mi madre necesito regresar! ¡Por los cielos volarás! ¡Tal vez así la encontrarás! ¡Desde arriba todo voy a observar! ¡Pero en un instante me voy a atorar! ¡Babalí! ¿Me puedes ayudar? ¡A mi mamá debo encontrar! ¡Atención a los que están comprando! ¡Una niña su mamá está buscando! ¡Al fin te hemos encontrado!